Desde 1994 Ha sido considerado como uno de los mejores DJs de México Desde 1994 ha sido considerado como uno de los mejores DJs de México Desde entonces Desde entonces Ha recorrido los mejores lugares de nuestro país Desde Cancún hasta Tijuana Desde Cancún hasta Tijuana Desde Acapulco hasta Lomba Y ahora Recorriendo los Estados Unidos No solo sus mezclas son reconocidas No solo sus mezclas son reconocidas También su voz y su estilo único de conducción y locución Con un gran talento que lo han llevado a entrevistar y cubrir eventos de artistas nacionales e internacionales Como Uy sin yandel Dari Yankee Estadio Azteca DJ Memo Flores DJ Memo Flores DJ Memo Flores Isso No solo se organizan O siéntanos Filmos Siéntanos